Me encuentro en Tecunumab, muy cerca de la frontera con México. En este momento me encuentro buscando un cajero automático, ya que los agentes fronterizos en Guatemala no me querían dejar pasar a mi país. Más adelante te platico por qué. Más adelante te platico por qué. Y les platico, ayer me agarró mucho la lluvia, no sé qué salió en los videos, me agarró mucho la lluvia, muy fuerte, me agarró la noche. Quise cruzar la frontera, obviamente tratando de resolver mi tema migratorio y el tema aduanal de la moto. La verdad es que no les voy a mentir. Si tenía, si estaba a punto de decirles, oigan, Guatemala, vayan, está súper chingón. Sí, me encanta su gente, es otro rollo. Guatemala es muy bonito, me sorprendió, o sea, y lo he dicho todo el viaje. Pero la verdad es que ayer, entre aduana y migración, no se cansaron de hacerme la cansada, de pedirme dinero, de si no hay dinero, pues no te desayamos pasaportes, si no hay dinero, pues tu moto no la vas a poder cruzar. Yo peleaba, decía, oye, es una moto mexicana y yo soy mexicano, estoy yendo a mi país de nacimiento. Y les estaba explicando que justamente yo crucé, sin saber, en una frontera donde no había punto de revisión. Yo soy un turista, no vengo a trabajar a su país, no vengo, al contrario, vine a dejarles dinero y aparte a tratar de llevarles más turismo, que son ustedes, ¿no? Pero, pues sí, digo, son gajes del viaje, tampoco me voy a persinar, son gajes del viaje. Pero sí, sí, no les voy a mentir, me quedé un poquito decepcionado porque, pues como que el buen sabor de boca te lo quita, ¿no? Ya estoy aquí en Tapachula, llegué noche, no traigo ropa. Me está asesorando mucho con el tema fronterizo Jumbert, mi amigo Jumbert, que él se hizo Ushuaia el año pasado, que le mando un fuerte abrazo, creo, gracias por el apoyo. También quiero agradecerle aquí a Carlos Lizama, guatemalteco, que me ha estado apoyando mucho con asesorarme y con varios temas. Inclusive, no tengo mi ropa, no tengo cepillo de dientes, no tengo nada. Estoy aquí en un hotel, voy a ir ahorita a la farmacia para los cepillo de dientes y todo. Voy a ir aquí, hay un autosón, voy a comprar varios líquidos, bueno, varios pomos para regular la gasolina. Ya les platicaré cuál es, por asesoramiento de Jürgen Motors, porque la gasolina en Guatemala sí me está, le estoy batallando un poquito. Pues Carlos fue a la antigua por mi ropa, lo voy a ver al ratito en el camino. Y pues vamos a ver, vamos a ver qué nos espera. Puse la cámara aquí en el pecho porque yo sé que es frontera y no la puedo prender, pero quiero ponerlos nerviosos. Quiero que me vuelvan a ver después de haberme pedido dinero y quiero llegar con mucho, que vean cámaras, o sea, que se pongan nerviosos. A ver qué pasa. Ya les platicaré. Como que estaban los carros chocados o abandonados o no sé qué, los mandan a Guatemala. No logro entender este comercio. Ya estamos aquí a tres kilómetros de la frontera nuevamente. No les voy a mentir, me siento nostálgico porque, o sea, el simple hecho de ver un Oxxo, dices, o sea, te sientes como en casa, ¿no? Pero, pues el viaje continúa y la misión es una, ¿no? La misión es llegar a Panamá. Obviamente estoy cada vez, cada vez estoy más convencido de que como México no hay dos, la verdad. Pero, pues bueno, sí, sí estoy así como nostálgico, como que muy pensativo. Pero, pues bueno, es parte del viaje. Me gustaría entrar y salir, ay, güey, me gustaría entrar y salir de Guatemala hoy mismo para entrar a El Salvador. La verdad es que ya no, ya no me quedaron ganas de estar en Guatemala con esos, pues, con esos servidores públicos corruptos. Suchiate, 1.8 kilómetros para la frontera. Ayer justamente por aquí salí. Creo que ya no les grabé, guardé cámaras. Muy de noche, mucha lluvia, haciendo, pues, 30 grados centígrados, pero sí, la sensación térmica es, como es un lugar húmedo, Chepas, es muchísimo mayor. Entonces, este, pues vamos a ver qué onda. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, gracias, gracias. Esperemos no tener problemas en la frontera y por regreso ahorita con ustedes en cuanto, en cuanto solucione el tema migratorio mío y de la moto. Vamos a ver qué resulta. Disculpa, ¿para la frontera? La frontera está buscando. O sea, ¿dónde está el puente? La frontera más cercana de aquí, ¿dónde estamos? Puente para Guatemala. Sí, está allá. Aquí está el primer barrio, ya para allá. Ok. Ok, va, gracias. So nosotros. Segura. Vamos a ver qué pas falta. Gracias. ¿Qué onda bandera? ¿Cómo están? Muy buenos días, reportando desde Tapachula, Chiapas. Ya no sé ni en qué me quedé, qué les platiqué, qué no les platiqué, qué saben, qué no saben, pero bueno, voy a tratar de ser lo más resumido posible. Por el momento resulta, pues bueno, como ya saben, me regresé a la frontera con México para arreglar mis papeles y llegando a la frontera con Ciudad Hidalgo, que es la frontera, ahorita te digo, Tecunumal, la frontera entre Guatemala y Ciudad Hidalgo, México. Llegué, obviamente no tengo absolutamente nada grabado porque no puedo grabar en una aduana y en una inmigración. El tema es el siguiente, llegué y obviamente dije la verdad, dije, oigan, ¿sabes qué? Soy turista, soy mexicano, crucé por la frontera ya más o menos por el Ceibo, creo que se llama. Llegué a Ixcán, Guatemala, venía de Palenque y etcétera, 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 ¿no? Resulta que para no hacer el cuento largo, los agentes fronterizos, bueno, tanto la aduana como también el tema de migración, me pidieron dinero, me estaban pidiendo dinero para regularizar mi situación legal en el país. Yo les comentaba, oigan, pues evidentemente y me queda 100% claro que algo hice mal. ¿Qué hice mal? Pues obviamente no registrar la entrada con mi pasaporte en una frontera con revisión y no registrar la moto en una frontera con revisión. Pero bueno, yo crucé y la aduana está abandonada como imagino que ya vieron y no es pretexto, lo hice mal. Entonces, ¿qué hice? Fui a dar la cara, a decir la verdad y mi situación. El tema es que me estaban diciendo que estaba metido en un problemón tamaño, en un problemón tamaño gigantesco, que me iban a quitar la moto. Entonces, estuve investigando ahí mismo la frontera y le dije, oye, soy acreedor a una multa. ¿Qué quiero decir? Pues sí, durante los días que estuve en Guatemala, soy acreedor a una multa. Les dije, oye, multame, no tengo ningún problema en que me multes. Pues para no hacer el desencuentro largo, me estaban pidiendo dinero, me estaban pidiendo lana, me estaban pidiendo mil quetzales por sellarme el pasaporte de entrada al país y salida del país. Me estaban pidiendo mil ochocientos quetzales por poder pasar mi moto de Guatemala, porque me dejen llegar, cruzar, digamos, el puente. No hay ninguna seguridad en el puente más que un policía y se corrió la voz en un segundo y el policía no me dejó pasar el puente. Me dijo, no puedes pasar, no puedes pasar, no puedes pasar. Prácticamente, en resumidas cuentas, compré mi derecho de regresar a mi país. No, no, no hay, no existe otra manera de decirlo. La verdad es que se me hace súper injusto. Yo fui a Guatemala queriéndoles llevar turismo, queriéndoles llevar gente nueva. Creo que, me imagino que ya habrán los vídeos anteriores y la verdad es que siempre hablé bien de Guatemala. Los guatemaltecos son poca madre, son súper atentos, son muy amables. Yo llevaba un muy buen sabor de boca hasta que me pasó esto en la frontera. La verdad es que estoy decepcionado, estoy enojado. Quiero hacer un llamado a todas las autoridades de Guatemala, tanto todas las autoridades fronterizas de Guatemala, porque sí creo que no es justo lo que me están haciendo. Me hicieron pagar, o sea, hubo tanta corrupción que no podía llegar a mi país. Me dijeron, o si quieres, vete a México, vete a tu país por la frontera por la que cruzaste, que es paso libre. Tema es que estaba a 400 kilómetros, eran las 9 de la noche, estaba lloviendo, creo que ya vieron. Entonces, la realidad de las cosas es que estoy decepcionadísimo. Esto es un atento llamado, esto es un atento llamado a todas las autoridades migratorias de Guatemala, porque esto no puede seguir pasando. Yo viajé a su país para incentivar el turismo en motocicleta. Aquí en México la gente dice, no vayas a Centroamérica, no vayas a Guatemala porque es peligroso, porque te roban esto, porque la gente, porque aquello. Y la verdad es que yo nunca había sentido eso hasta que llegué a la aduana. Es impresionante, es impresionante. No tienen ni idea de la bronca que me armaron, me dijeron que andaba en un pedote, que no podía salir de ahí de la aduana, que mi moto estaba ilegal, que me la iban a quitar. O sea, llegó un punto donde les dije, bueno, si tan mal estoy, arréstame, llévate mi moto, ya conseguiré un abogado migratorio y resolver este tema, ¿no? Ahí me estuvieron reteniendo. Yo lo único que quería era llegar a México. Llegué aquí a Tapachula, les tuve que pagar, no tenía de otra. Dos mil ochocientos que te sale, que son alrededor de seis mil pesos, más o menos. Muy herméticos, muy mamones, o sea, no se tocan al corazón. Ellos me ven con el signo de pesos y cuánta gente no pasa por ahí que le tumban dinero. La verdad es que mucho que desea. Y por otro lado, al otro día llegué a Tapachula, descansé. Al otro día llegué otra vez a la frontera para poder cruzar bien yo, sellando mi pasaporte, cruzar con la moto, legal y todo. Y la moto no está a mi nombre. Entonces me decían, oye, ¿sabes qué? Necesitas una carta notariada donde te ceden los derechos para poder cruzar a otros países. Le dije, ahora le va, no hay problema. Me regreso a mi país, le dije, me regreso a mi país. Saco ese trámite, no te preocupes. Salgo, me subo a la moto y se me acercan unas personas y, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no entraste a Guatemala? Y les dije, necesito, yo ahorita te la consigo y ahorita te la tramito. Y le dije, oye, pero la necesito mexicana y necesito pasar por todas las fronteras de Centroamérica. O sea, de nada me sirve poder pasar a Guatemala si voy a estar irregular en El Salvador y en todas las demás fronteras. En resumidas cuentas, yo te la hago, yo esto, ahorita te digo cuánto. Una corrupción impresionante. Y en ese momento dije, ¿sabes qué? La moto está nueva, es 100% legal, yo tengo mi pasaporte mexicano, no tengo ningún tipo de problema en mi país o en otro país. Si el tema del paso Guatemala estuvo mal, es una cosa, pero vuelvo a lo mismo, no soy una persona que trafique o algo por el estilo, ¿no? Entonces, en ese momento dije, ¿sabes qué? El viaje de Centroamérica ahorita no es para mí, lo voy a cancelar, voy a explorar bien Chiapas, voy a explorar bien Oaxaca, Tecúnumán, si no me equivoco, todas las autoridades, migración y no tengo miedo a que me estén viendo. Saben perfectamente, si ven este video, saben perfectamente quién soy, porque todas las oficinas de esa aduana me conocieron perfectamente bien. Todas, todas las personas de esa frontera me conocieron perfectamente bien porque me tuvieron retenido en su país, me tuvieron, no me dejaron cruzar el puente, no me dejaron salir de su país, no tengo absolutamente, no cometí un delito grave que esto no pueda seguir pasando. Como mexicano, no puede seguir pasando. Si Centroamérica tiene mala fama, es por ese tipo de gente, por gente corrupta, por gente que te ve con el signo de pesos. Oigan, estoy llevando mi lana a su país con la finalidad de que sea próspero todo, ¿no? Sin más, por el momento ya me encuentro en mi país, amo mi país, amo México, me encanta mi gente. Oigan, y cambiando de tema, quiero agradecer personalmente aquí en YouTube a Carlos Lizama, amigo guatemalteco del canal, que me invitó a cenar hace unos días cuando estuvimos ahí en Guatemala, en la antigua. Tiene una Africa Twin hermosa. Él me iba a acompañar a El Salvador antes de todo este tema. Para no hacerles el cuento largo, cuando yo salgo de la antigua con dirección a Panajachel, yo dejé muchas de mis cosas, las dejo en la antigua en el hostal donde estaba, entonces de Panajachel. Me vengo acá a la frontera y todas mis cosas se quedaron en Guatemala. Y la verdad es que quiero agradecer enormemente, ahorita se los voy a presentar a este Carlos, Carlos Lizama, que me acaba de mandar un mensaje. Aquí está su Africa Twin y me acaba de mandar un mensaje ya en frontera. Él salió, fíjense lo berraco de él. Me mandó su ubicación en tiempo real a las 3.54 de la mañana de Ciudad Guatemala para llegar aquí a la frontera de Talismán, a traerme mis cosas y a rodar un ratito aquí por México. La verdad, mi Carlos, rifadísimo, qué chingón. Por gente de Guatemala como tú es donde les digo, sí, sí, Guatemala tiene su magia y que es su gente, ¿no? La verdad es que chingón. Ahorita se los voy a presentar, Carlos, tipazo, güey. Este episodio te lo dedico a ti, que aún me trajiste mis cosas, varias cosas de mis maletas y no sé cómo agradecértelo. Y también, por otro lado, también agradecer al buen Saúl, que me invitó a cenar ayer, me lo encontré en el Tox, donde les grabé las historias de Instagram. Oye, ¿tú no te fuiste a las que en YouTube y la madre? Sí, ¿qué hubo? Nos pasamos el número. Me invitó a cenar ayer, platicamos, poca madre. Es un tipazo, ahorita se los voy a presentar al buen Saúl. Quedamos en rodar juntos. Saúl y Carlos de Guatemala y yo vamos a ir a ver a dónde vamos, aquí a Chiapas. Y Saúl, muchas gracias por la cena, muchas gracias por todas las setencias. Te estoy esperando, cabrón. Quedamos a las 8 de la mañana y no has llegado, mi rey. Y pues bueno, es lo que es. Muchas gracias, Saúl y Carlos. Tipazos, este episodio es de ustedes. La verdad es que qué chingón conocer gente como ustedes de esta. Qué perro. Este jersey ya tiene tres días conmigo, que no me lo quito, pues no tengo nada. Pero bueno, vamos a ver qué sale. No te vi, cabrón. Andabas allá, ¿verdad? No te vi, discúlpame, cabrón. Ah, te preocupes. ¿Cómo andas? Tengo dos, tres minutos. Ah, chido, cabrón, gracias. ¿Qué tal? Mucho gusto, Iván. Un placer. ¿Tengo este? ¿Cuál es? ¿O? Ya está en la entera. ¿La recono? ¿Cuál es la chatura? ¿Salió? Pero es que se encuentra en la madrugada de la movilización que se encuentra. Y bueno, amigos, ahí está el buen Saúl. Al ratito se los presento en forma, en firme y forma, con su 1200 muy bonita. Aquí, atrás de mí, un brother que ahorita no sé cómo se llama. Tiene una Ducati muy bonita. Y pues bueno, vamos en dirección a Talismal, 30 grados centígrados, 8 con 17 de la mañana. Comenzamos esta nueva ruta. Vamos con dirección a ver a nuestro amigo Carlos de Guatemala. Ya está en la frontera. Creo que ya está nada de cruzar a México. Y pues bueno, estoy muy emocionado de ver a Carlos. La verdad es que lo que hizo, aparte del gesto conmigo, la verdad, no cualquiera sale, sobre todo en Guatemala, no cualquiera sale a las 4 de la mañana, cabrón, a rodar solo. La verdad es que, mi respeto, mi querido Carlos, rifado, rifado, rifado. Me dejaste con el ojo cuadrado, la neta. Ahorita nos vemos, ya vamos en chinga. Ya llegó el buen Carlos. Carlos, carnalito. ¿Cómo vas? Qué gusto verte. Muchas gracias, terrible. Saluda a la banda, ya estoy hablando de ti. Ya, aquí en México con su África Twin. Qué chingón, qué chingón. ¿Cómo te fue? Bien, cansado. ¿Cansado? Saliste a las 4 de la mañana, 3.50. Cabal. Qué perro. A conocer México ahorita. Bienvenido, bienvenido. Aquí, aquí estamos a tratar poca madre. Ahí está el buen Carlos, de Guatemala. Estoy hablando de la cámara. Estoy hablando. ¡Saluda! Eso. Que ha sido parte clave de este viaje. Buen amigo, buen amigo, que se vino desde Ciudad Guatemala, aquí a la frontera de Talismán, Chiapas, exclusivamente a rodar, a cotorrear y a traer mis cosas que se quedaron en la antigua Guatemala. La neta, qué chingón, qué chingón conocer gente como estas tres personas. Que la neta, la neta, la neta, para mí esto, esto, esto justamente es viajar, cabrón. Qué perro, güey. Vamos a darle, vamos a ir a desayunar. Aquí como a... me comentaban como a 45 minutos. Huevitos y todo el show. Entonces, vamos le dando. Saúl adelante, yo atrás. Luego le sigue Carlos. Y pues bueno, vamos le dando. Vamos le dando un ratito. Y ahí les iré grabando en el camino. La verdad es que Chiapas, ves, ves todo, la seliconia, las aves de paraíso, así, a un lado de la carretera. Ahorita les voy a grabar y la neta, qué chingón, cabrón. La verdad es que Chiapas es, es mágico. Frontera de Talismán. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente el ambiente fronterizo? Está, está, está cañón, eh. La verdad es que el ambiente fronterizo, no van a dejar mentir, y siempre es un poquito pesado. Y les decía, no sé qué, qué onda con tanto carro. No sé si entran a México, si me tocó verlos del lado de Guatemala. No sé si entran a Guatemala. No sé, no sé qué procedencia tenga. La mayoría son carros chocados o descompuestos. Me imagino que son carros chocados que mandan a Guatemala para vender, o no sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a darle un ratito a carretera y yo te regreso con ustedes, bandita. Durante los últimos años se ha puesto en auge la comercialización de vehículos usados procedentes de Estados Unidos. Pero estos vehículos no son usados cualquiera, sino aquellos que se encuentran deshabilitados porque no deben o no pueden circular en el país. Varios de estos automóviles sufrieron algún accidente, pero, aún así, son un tesoro para los guatemaltecos. Esta industria mueve cerca de 140 mil autos al año, que la convierte en una importante alternativa, pero en un alto costo para quienes la llevan a cabo. Los que se dedican a estas actividades no son grandes empresarios. Varios son profesionales y con trabajos estables, pero que ingresan en la actividad solo para dar una mejor calidad de vida a sus familias. Bueno amigos, creo que ya hablé mucho, pero andamos aquí en Chiapas, recorriendo la bella Chiapas. No sé, creo que no está en super view esta cámara, creo que la regué, igual y me ven muy cerquita, no sé. Ahorita voy a checar nada más que vengo andando y no me quiero parar. Bienvenidos a un municipio de Unión Juárez, Chiapas. Empanadas argentinas. Estamos entre las selvas, señores. ¿Ven qué bonito? ¡Qué bonito es Chiapas! Sus paisajes no me dejan de sorprender. Te los juro que no me deja de sorprender ver tanta vegetación, árboles, palmeras, jungla, hojas. De verdad es que son como paisajes de película, ¿no? Que si sabes que estás ahí, vives en un paraíso, estás en un paraíso. Impresionante. Voy a apagar cámaras porque me quiero divertir un ratito, pero aquí venimos al pasito, muy rico. ¡Ah, saquen la fiesta! ¡Ven qué bonito! Y aquí estamos, Bandera, con el buen Saúl, con su muñecona. Si ven las historias de Instagram, un seguidor y amigo que conocí aquí en Tapachula, que nos invitó aquí a la buena ruta. Gracias, Saúl, por las invitaciones. Don Rafa, que va a ser pieza clave en la ruta de este viaje. Gracias a él les voy a poder enseñar próximamente unos videos bien chingones. La verdad es que él fue el guía turístico, él se la sabe. Gracias, gracias, don Rafa. El buen Carlos de Guatemala, que ya está aquí en México, que también está haciendo pieza clave de aquí de este viaje porque me trajo mis cositas y habrá que pagarle. Por eso tengo este jersey desde hace 3 o 4 días, vendo bien mugroso. Y pues bueno, ya, aquí muchas gracias, Carlos, la noca. Chido, chido. Por gente como Carlos, Guatemala vale la pena. Por gente como las personas de sus fronteras, Guatemala vale madre. Es lo que hay. Señorón, saluda a la banda. Mucho éxito. Fíjense mucho, síganlo por favor, pendientes del viaje. Hacen muy buen contenido. Eso, gracias canalito. Y aquí su Ducati. A la orden. La Africa Twin, está muy bonita. Black Mamba, la Muñecona y la 1200 de Don Rafa. Saludos desde Chiapas. ¿A dónde vamos, Carlos? A San Cristóbal de las Casas. Su chingado. Vámonos y nos espera. Un camino bastante, bastante agradable. Andamos haciendo configuración de cámaras, cambio de cámaras. Y vamos a ver qué onda. Ahí venimos, ahorita les enseño la carretera. Quiero que vean lo grande de estas hojas. Es impresionante. Vean la selva, caray. Vean toda, toda, toda la naturaleza, todo esto. Qué bonito está, caray. Vámonos, Chiapas es hermoso e impresionante, la verdad. Vean amigos, qué impresionante lugar. No se alcanza a distinguir, me imagino que no. Lo grande de los árboles, todas las hiedras, toda la vegetación. O sea, vean, la carretera termina y empieza verde, 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 hasta allá. Ven qué impresionante, está hermoso. Digo, esto a mí me impresiona. Ver todo, ver todo esto a mí me explota la cabeza verde hasta donde alcanzas a ver. Vean las, las leanas. No, 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 está impresionante. Y bueno amigos, estamos a media hora de llegar a Motocintla, Chiapas. Y nos han dicho muchas personas que después de Motocintla no nos paremos hasta llegar a Moto... Ahorita les digo. Aquí les pongo, más bien. Ya en edición aquí les pongo hasta donde estamos a media hora de llegar a Motocintla. Entonces, ya cargamos gasolina, ya cargamos combustible. Vamos a ver qué tal se pone. La verdad es que no, no me da, no me da miedo la verdad. O sea, delincuencia siempre va a haber, nada más pues saber dónde pararse, dónde no. Y si te llegas a parar, pues no pasa nada. Solamente hay que tener precauciones. Es más lo que, lo que se dice y se escucha que lo que es, creo yo. Estamos dos a parar, a ver qué come, qué tomamos. Y le damos. Vamos a darle bandita. Seguimos, Ruta Chiapas. ¿Sabes qué me vengo dando cuenta? Que aquí es Comitán. Ah, sí. Este, nada más sabes qué, te quería decir, bueno, dos cosas. La primera que me acabo de... ¿Viste esto, güey? ¿Viste cómo se empezó a mover la cámara? Ve, güey. Ya valió mal. Sí, no va a tronar. Va a tronar, güey. Qué pedo. Qué pedo. Qué pedo, pues. Y pues sí, amigos. Ya murió. El famosísimo palo selfie que duró hasta Alaska. Me lo voy a llevar para... Ver si... Mira. Tengo el solo en contra. Ahí está. Vamos a ver. Ya murió por la paz. Prefiero hacer esto que después quedarme sin GoPro. Vamos a ver si después lo... Ahí está ya. El palo selfie murió. Pues no sé que tenga Black Mamba, pero ya tiene rato que la siento mal. Siento, no como la vez anterior que valvuleaba, sino siento como que el motor está disparejo. Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.